Soy Américo, obispo auxiliar de Lisboa, vuestro hermano, que quiero invitarvos a la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud no puede acontecer sin la presencia muy especial de los jóvenes de España, de América Latina, sin la presencia de todos los jóvenes soñadores, lutadores y poetas, como nos dice el querido Papa Francisco. Por eso, quiero invitarvos a todos, a cada uno de vosotros, a ti de modo especial, mi querido hermano y hermana, a ti joven, levántate, álzate como María y ruma hasta Lisboa. Estoy esperando, estoy trabajando, estamos centenas, decenas, miles de jóvenes trabajando para te acoger, acoger como hermano, como familia, de modo fraternal, en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud. Queremos revolucionar, queremos hacer lío con vosotros para decir al mundo que Cristo vive y que el futuro está garantido en Cristo vivo.